Muy buenos días, hoy vamos a hablar de bufé delirante y psicosis cicloide. Mi nombre es María Belén Jara, soy de CAE de psiquiatría adultos en el Hospital de la Floría y esta presentación se realiza en el contexto de los seminarios de los días lunes de la corte estadía del Hospital de la Floría. Bueno, como hoja de ruta, mencionar que primero vamos a hablar del bufé delirante pasando por una serie de conceptos históricos y desarrollos de distintos autores, entre ellos Morel, Magnan, Lasseck, Ivald, Krappelin, Breuler, Hayd y la historia reciente. Y además más o menos un curso similar con la psicosis cicloide. Y posteriormente vamos a hablar de conceptos más actuales a través de la vía o grupo de trabajo de Bernicke, Kleis y Leona. Vamos a partir hablando del bufé delirante. Como a grandes rasgos, el bufé delirante se ha escrito como un cuadro de aparición súbita de delirios que en general son transitorios, polimorfos y variables, sin una sistematización y que se asocian a alucinaciones e ilusiones. El primero que sentó las bases para describir este cuadro fue Benedict Morel. Benedict Morel fue un alienista francés que en general tenía una concepción religiosa de la especie humana. Él refería que el pecado original provocaba una desviación morbosa al tipo normal de la humanidad y él fue el autor de la teoría de la degeneración. La teoría de la degeneración, como lo conversamos un poco en el seminario de psicosis aguda y transitoria, se basa en que las enfermedades mentales se generaban producto de una disposición común o diátisis hereditaria que tenía ciertas características observables en estos degenerados, que eran los estigmas degenerados, y que existía un deterioro progresivo del cuadro, no en un mismo paciente, sino que generación tras generación. Valentín Magnán, el concepto de bufé delirante en sí fue creado por Valentín Magnán, basado, tomado, a partir de la teoría de la degeneración y además con el objetivo de diferenciar el delirio crónico de evolución sistemática de estos cuadros agudos. Él dedicó gran parte de su carrera al estudio y difusión del trabajo de Morel. Así, él trabajó sobre la teoría de degeneración de Morel. Pero, de todas formas, le hizo algunos cambios. Trató de sacar todo el componente religioso que le puso Morel, hizo una definición naturalista y ya confesional, una descripción sintomática más detallada, más rica, con importancia en el curso, en el pronóstico, y tomando aspectos neurobiológicos. Y describió las enfermedades psiquiátricas de estos degenerados hereditarios. Valentín Magnán, así como también Morel puso ciertas características, señaló que en estos pacientes había cierta predisposición, que podía ser hereditaria, pero también adquirida, que había un desequilibrio entre los distintos centros nerviosos. También se toma del tema de los estigmas, que podían ser morales y físicos, y describía estos cuadros como síndromes episodicos, dentro de los cuales podían haber obsesiones, impulsiones, y dentro de ellos estaban los bufes delirantes. Las ideas de Magnán tuvieron un impacto hasta la segunda mitad del siglo XIX, permitiendo tener una explicación científica para las enfermedades mentales, inclusive hasta esa época. El bufé delirante de Magnán, la descripción en general es importante, porque hay autores más contemporáneos que describen el bufé delirante, por ejemplo Henry Hay, que lo hace prácticamente de la misma manera que Magnán, con un cuadro de aparición súbita, de delirios múltiples, desorganizados, polimorfos, polimorfos tanto en el contenido como en los mecanismos. O sea, podrían haber contenido de persecución, místico, exaltación, hipogondriaco, mecanismos alucinatorios, interpretativos, pasionales, imaginativos, también alucinaciones como de distinta modalidad sensorial, con finalización brusca, remisión completa, y que podían repetirse en el tiempo. Para el pesar de Magnán y de las bufés delirantes, la influencia de este concepto fue bajando hasta llegar casi a abandonarse, prácticamente porque las principales razones fueron que hubieron propuestas de otros cuadros agudos de psicosis aguda, además hubieron muchas críticas personales y celos con la figura de Magnán, y además la gran, en el fondo, luz que generaba la influencia alemana con Krabbeling y Breuler. Sin embargo, igual es importante mencionar que Charles Lasseg y Benjamin Valle, con respecto a Magnán, tenían con Benjamin Valle una enemistad a muerte, porque uno de los elementos que causó una frustración importante, tanto personal como profesional en Magnán, fue que no obtuvo la Cátedra de Enfermedades Mentales de la Facultad de Medicina de París, que se lo dieron a Valle, y él sintió que había una intromisión del mundo académico en los asilos, y se generó una enemistad implacable, que se transformó en discrepancias teóricas y en debates monográficos entre el 1886 y 1888. Por otro lado, más allá de todos los enemigos franceses que pudiese tener, también existía Emil Krabbeling y la demencia precoz. Emil Krabbeling dividió los rasgos psicóticos en demencia precoz y locura maníaco-depresiva, generando su famosa dicotomía. Sin embargo, igual hubieron alienistas franceses que se opusieron a Emil Krabbeling porque sentían que él tomaba todas las psicosis agudas y las colocaba dentro de la demencia precoz, y con esto podía haber como una falta de importancia al trabajo que se había hecho en Francia, como una falta de reconocimiento, como un celo, se podría decir. El bufé delirante en Alemania, sin embargo, tuvo un pequeño grupo que sí tomó en cuenta el concepto, principalmente tal Bernicke, que fue contrario a la dicotomía de la psicosis endógena. Otros autores como Schieffer, Bonhoeffer y Wilhelm describieron psicosis cartelaria, que en general eran cuadros que se parecían en su descripción al bufé delirante. Y también otros autores que sí lo tomaron en cuenta. Eugen Brauler, él, en 1911, publicó la demencia precoz por el grupo de la esquizofrenia, y esto fue muy importante porque con la invención del término esquizofrenia hubo un éxito inmediato como del concepto, asociado a que él le dio una concepción jerárquica a los síntomas y presentó un interés mayor en la dinámica subyacente a esto, y le dio menor importancia a la cronicidad y al cuadro de deterioro. Por lo tanto, una vez que surge el concepto de esquizofrenia, en el fondo cambia mucho todo el curso porque inmediatamente es un concepto que como que toma un peso muy importante, y Eugen Brauler incluyó los bufés delirantes dentro de las esquizofrenias agudas. Pero hubo un autor más contemporáneo que sí tomó en cuenta las bufés delirantes, que fue Henry Hale. Él tenía una concepción organodinámica de la psiquiatría donde se refería a que los conceptos no tenían por qué ser inamovibles, sino que podían ir cambiando. Y refirió a que dentro de la estructura y fisionomía de los estados psicóticos agudos dependían de los niveles de desestructuración de la conciencia. El bufé delirante lo colocaban en intermedio entre la enfermedad de la manía depresiva y la esquizofrenia, y sus criterios de descripción eran muy similares a los que tuvo Magnán en el pasado. El bufé delirante de Hayes se caracterizaba por ser incoercible, con intuiciones inefables, o sea, suposiciones muy poco intelectualizadas y de carácter procesal. Dentro de la historia reciente del bufé delirante, se puede decir que en 1969 se incluyó el sistema de clasificación francés. Y entre el 1984 y el 1987, Poole y Pichot se generaron criterios operacionales similar a como se usa actualmente en el DCM o en el CIE-10 a través como de listas de chequeo. En general hay un pobre interés anglosajón por este concepto, de hecho en el DCM-4 está el apéndice J, que es como el apéndice cultural, y en el CIE-10 los criterios están incluidos como dentro del diagnóstico, en el fondo el trastorno psicótico agudo y transitorio del CIE-10, se puede decir que buscaría como englobar al bufé delirante. Posteriormente vamos a ver cuánto lo engloba de verdad. Con respecto a la psicosis cicloide, dentro de los textos que revisamos, con los casos, en general la psicosis cicloide C también se escribe como un cuadro de rápida aparición y remisión de episodios individuales con difusión mínima entre episodios, en general apareciendo en el adulto joven o adulto medio, con elementos de estrés relacionados y una influencia cultural y una preocupación muy importante por la muerte. Y posteriormente al cuadro, una psicopatología leve, que más que depender del cuadro en sí, depende de los mecanismos de manejo del paciente y de los rasgos de la personalidad. La psicosis cicloide también es un concepto más bien, en estos momentos se podría decir histórico, y que tiene una evolución histórica para llegar a lo que existe psicosis cicloide hoy en día. En ese sentido, Carl Kleis fue el autor que introdujo el concepto de psicosis cicloide. Él tenía una influencia de Carl Bernicke porque era su alumno. Él propuso el concepto de psicosis atípicas o marginales que incluía la psicosis cicloide, y el objetivo de crear este concepto era distinguir a la psicosis aguda de la enfermedad maníaco-depresiva, la esquizofrenia, la paranoia, la epilepsia y la histeria, pero reconocía que habían algunas intermedias o híbridas de rasgos maníaco-depresivos y esquizofrenia. Las psicosis atípicas, agudas o recurrentes, él inicialmente las llamó psicosis marginal cicloide, dividiéndola en dos tipos, en tipo confusional y tipo de la motilidad. Con respecto a Carl Kleis, él refería también que estos cuadros se dan en pacientes predispuestos a trastornos fásicos que se repiten espontáneamente en fases contrastantes, por ejemplo, excitación y estupor, hiperactividad e inactividad, que duraban de dos a cuatro semanas o fases breves dentro de un mismo episodio con recuperación completa sin dejar déficit. Y en general, que se generaban en pacientes que eran lábiles constitucionalmente o que tenían desregulación de ciertas funciones afectivas, psicomotoras y cognitivas. Carl Leonard, porque ahora estamos hablando de los tres Carl, realizó también una clasificación de la psicosis endógena, que actualmente es importante como base para entender lo que vamos a hablar sobre la actualidad de este trastorno. Porque él describió tres psicosis cicloides. Una, la psicosis ansiedad-felicidad, que afectaba al afecto. La psicosis confusión excitada-inhibida, que afectaba al pensamiento. Y la psicosis que afectaba la motilidad hiperquinética-quinética. Cada una con su fase inhibida-restringida, excitada-espansiva. Y en general, con residuos muy leves entre las hospitalizaciones y entre los episodios más allá dado, más que por el cuadro en sí, sino por las enfermedades repetidas y las hospitalizaciones de los pacientes. Carlos Perris, es un autor bastante más actual, que generó los criterios operativos de psicosis cicloide. En general, no voy a revisar cada uno de las características de los criterios, porque los revisamos en el seminario de psicosis aguditransitoria, pero lo más importante es que él estableció los criterios como la lista de verificación para hacer el diagnóstico de psicosis cicloide. Entre Leonard y Perris, como su trabajo conjunto, generó grandes esfuerzos para separar la locura maníaco-opresiva en trastornos bipolares y depresión mayor, y diferenciar el trastorno bipolar de la psicosis cicloide, fijando un curso, sintomatología, temperamento primórdio y una diátesis familiar. Y trataron de dar respuesta a un desafío central en la nosología, que es dónde ubicamos los trastornos psicóticos, que no son trastornos del ánimo ni tampoco enfermedades neuropsiquiátricas. En ese aspecto, ¿cómo se relaciona el concepto de psicosis cicloide con diagnósticos modernos? En general, el hecho de que existe una falta de consenso como en su definición, ha provocado una disminución del interés en el concepto de psicosis cicloide desde 1980. Sin embargo, como todavía existe como ausencia de un sistema para caracterizar de la forma más adecuada los trastornos psicóticos agudos y remitentes, esto presenta que hayan autores que sí le ponen interés y sí que sigan trabajando en estos conceptos. Con respecto a la psicosis cicloide de la esquizofrenia, la podemos diferenciar en el fondo fácilmente porque la esquizofrenia tiene, en el fondo, la psicosis cicloide tiene una naturaleza más bien como episodica que separa la psicosis cicloide de la esquizofrenia. En cambio, por ejemplo, en el trastorno del ánimo, Perris decía que con un episodio de manía o un cuadro de presión mayor se excluía inmediatamente el diagnóstico psicosis cicloide, pero hubieron otros autores que describieron pacientes como psicosis cicloide que sí presentaban características afectivas y antecentes familiares de trastorno afectivo vipolar. Y por otro lado, el litio podría ser eficaz en la psicosis cicloide de posparto, que tiene una asesoración importante en la psicosis cicloide con el posparto. Pullman, en uno de sus trabajos, vio que los familiares de primer grado de psicosis cicloide tenían menos riesgo de psicosis maníaco-depresiva que los familiares de primer grado de pacientes con trastorno afectivo bipolar, lo que nos ayuda un poco como a separar la psicosis cicloide de la enfermedad maníaco-depresiva. Y Strick vio que había diferencias en los potenciales evocados entre los dos cuadros. Con respecto a los diagnósticos actuales de psicosis aguda y transictoria y episodio psicótico breve y trastorno esquizofreniforme, probablemente en el fondo buscan incluir la psicosis cicloide. Sin embargo, tienen limitaciones para cubrir todas las psicosis remitentes agudas porque se les definió una duración de forma arbitraria. Y eso genera algunos problemas como por ejemplo si se presenta un paciente con un cuadro muy claramente que va como hacia la esquizofrenia, es probable que se los pueda incorporar dentro de estos diagnósticos porque por ejemplo en la DCM4 nos establece un criterio definido de aparición como brusca. en ese sentido. Pillman en el 2001 el 54,8 vio que el 54,8% de los trastornos psicóticos agud y transitorios cumplían los criterios de Perris y Marneros vio que el ATPD se podía era un criterio que los criterios de ATPD permitían hacer la diferencia con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo correlacionando el ATPD de buena forma con la psicosis cicloide con las características previamente descritas de psicosis cicloide. Johnson en un seguimiento de 10 años a 64 pacientes psicóticos vio que había ciertas características que él describía como prácticamente únicas en la psicosis cicloide. Por ejemplo la periflegia, la desorientación, ansiedad, pánico, delirios impostores, éxtasis, altruismo global. Él describía que estas cosas se dan principalmente en pacientes con psicosis cicloide. Los autores de este trabajo proponen que en verdad lo más adecuado sería incorporar otra clasificación de psicosis cicloide donde hubiesen un tipo relativamente afectivo y otro no afectivo para en el fondo no dejar fuera a los pacientes que tuvieran características afectivas fuera del diagnóstico de psicosis cicloide. Con respecto a eso y con respecto como a las características más actuales hay un trabajo, un grupo de trabajo, este texto está publicado en Los Diálogos en Clínica de Neurociencias, una revista del 2020 que lo que busca hacer es tratar de utilizar la clasificación y los distintos fenotipos pero con una forma de pensar o una forma de trabajo distinta a lo que se está haciendo actualmente de los consensos. Este trabajo refiere que la CIE y el DCM han provocado avances importantes en la psiquiatría clínica pero que la utilidad es por lo menos discutible y debatible para la psiquiatría biológica porque en general definir un trastorno a través de un concepto comparado con los fenotipos impulsados como desde lo empírico deja que desear con respecto a los aportes que queremos generar en la psiquiatría como biológica. En este contexto nace el grupo de trabajo Olavia Bernicke-Cleis-Leonard que describe 35 fenotipos usando heurísticas médicas comunes en observaciones diacrónicas a lo largo de toda la vida de los pacientes. ¿Cómo pensaron estas descripciones? Ellos trasladaron el principio de parsimonia al complejo sintomatológico al estudio longitudinal y a la agregación familiar. En el fondo ellos decían que el complejo sintomatológico que era más probable que en el fondo hubiese un problema en un lugar del cerebro que explicara varios síntomas o que en verdad hubieran problemas en múltiples lugares del cerebro que explicaran múltiples síntomas. Por lo tanto la explicación más sencilla sería la primera. Con respecto a eso en el estudio longitudinal es más simple pensar que un mismo paciente iba a tener distintos tipos de manifestaciones de una misma enfermedad versus el pensar de que un paciente tenía enfermedades diferentes en el fondo. Y con respecto a la agregación familiar él refería si en una familia habían distintos tipos de psicosis endógena lo más probable es que en el fondo haya un fondo común y que los pacientes tengan una patología similar los distintos miembros de la familia. Por lo tanto esto trata de llevar el principio de la parsimonia que dice que la explicación simple es la más probable al crear fenotipos de psicosis cicloide. y de esta forma ellos arman 35 fenotipos que abarcan el 90% de la psicosis endógena y más que centrarnos en un solo síntoma lo que hacen es destacar la diferencia entre los distintos fenotipos y forman complejos sintomatológicos organizados para describir en el fondo cada fenotipo y a través de eso generan cinco familias de acuerdo a su polaridad los dominios neuropsicológicos y de acuerdo al curso. En esta clasificación la psicosis cicloide está dentro de la familia bipolar con un curso remitente recurrente y seguimos manteniendo la clasificación por ejemplo que hizo Leonard donde habla la psicosis cicloide como ansiedad felicidad excitada inhibida hiperquinética aginética guarda como esos tres tipos y en este sentido la psicosis cicloide en la vía Bernicke Cleis Leonard toma el 20% de la psicosis endógena que refiere que los polos opuestos se manifiestan como sucesivamente pero nunca al mismo tiempo y cuando habla de remitente recurrente se refiere a que el paciente tiene un total entendimiento de su cuadro entre episodios sin síntomas residuales o sea se puede dar cuenta completamente de lo que está pasando entre los cuadros y que existe un aumento de la vulnerabilidad en los pacientes a ciertos precipitantes por ejemplo las mujeres que tienen estos cuadros son sensibles más sensibles a la disminución de los estrógenos porque un 88% de estos cuadros empiezan en fase lútea y los fenocitipos cicloides representan el 60% de la psicosis postparto o sea todavía en el fondo en la actualidad la psicosis cicloide se relaciona al postparto en este sentido con respecto al tratamiento a lo que habla de tratamiento en este trabajo que es más actual refiero a que los antipsicóticos logran acortar los periodos de la psicosis cicloide y van a ser efectivos en la prevención de recaídas sin embargo sobre todo en el caso de la psicosis de la motilidad la psicosis cicloide de la motilidad tiene un mayor riesgo de síndrome neuroléptico maligno por lo tanto hay que usarlos con cuidado si usamos por largo tiempo y dosis altas de antipsicóticos de primera generación tenemos riesgo de generar depresión y agulio a postpsicosis los estabilizadores del ánimo también serían un tratamiento adecuado en fase aguda y una alternativa para la prevención de recaídas con respecto a la validez de este deconstructo de la vía del grupo de trabajo Wernicke, Cleis y Leonard el CIE-10 y el DCM-4 tienen un índice de concordancia de 0.86 pero si nosotros comparamos este grupo de trabajo con el CIE-10 tienen una concordancia de 0.4 y de la Wernicke, Cleis, Leonard y el DCM-4 de un 0.56 o sea no tienen una buena concordancia con las formas de trabajo en el fondo actuales sin embargo si nosotros analizamos el grupo de trabajo por sí solo hay un 97% de consistencia de diagnóstico entre evaluadores cuando los diagnósticos son realizados por expertos teniendo un capa promedio de 0.82 a 0.93 si eso nosotros lo comparamos con los capas que tienen los consensos en el caso de esquizofrenia es un 0.84 transorno afectivo bipolar 0.71 0.83 y en el caso del esquizo afectivo usando consenso 0.22 esto nos habla de que los números de la validez de la vía Bernicke-Claix-Leonard no son malos como para pensar como en usarlo sobre todo en evaluadores expertos y cuando aplicamos testeo y retesteo a los 15 años un 93% en el fondo mantiene la evaluación inicialmente y a los 33 años del 76 al 93% la mantiene entonces existe una concordancia también en el testeo y retesteo al ocupar la vía Bernicke-Claix-Leonard con respecto a las conclusiones podemos decir que en el fondo los trastornos psicóticos agüe y transitorio fueron diseñados para tratar de incluir la psicosis cicloide y el bufo delirante pero estos solo se superponen en el 50% de los casos o sea en el fondo no los incluye de forma del todo adecuada la psicosis cicloide actualmente no son una opción diagnóstica distintiva que esté específicamente descrita en el DCM-4 ni en el CIE-10 por lo tanto existe un limitado reconocimiento actual porque en el fondo lo que nosotros utilizamos son principalmente estos métodos de diagnóstico el DCM y el CIE-10 y además existen los diagnósticos actuales una falta de estabilidad diagnóstica de la psicosis aguda en el largo plazo y eso significa que todavía no estamos en el fondo identificando de forma totalmente adecuada y diferenciando entre sí los cuadros de psicosis aguda por lo tanto considerando que existe una validación externa que se está trabajando inclusive hoy en día sobre el rescatar lo importante que han tenido estos conceptos históricos se podría buscar reconsiderar algunos conceptos e incluirlo en los conceptos más actuales también probablemente incluir las formas de hacer los diagnósticos y de hacer los fenotipos para sacar en el fondo lo mejor de cada definición y tratar de incluya la mayor cantidad de psicosis aguda que las describa de forma adecuada y que crear conceptos que nos permitan predecir a futuro el curso que van a tener los pacientes que nos permitan